Música Efectivamente, el señor alcalde en su liderazgo en el cantón ha convocado a todos quienes habitamos en este cantón a una importante minga En mi calidad de director de avalúos y de catastros no hago un llamado a todas las personas que tienen un predio una propiedad en este cantón de Esmeraldas que el día viernes 9 de febrero no sumimos a esta minga ¿Cuál es el propósito de esta minga, compañero periodista? Esmeraldas, en los últimos tiempos se ha vuelto una ciudad turística Ustedes conocerán que hace años pasados las personas que venían a Esmeraldas solamente la visitaban lo que tiene que ver el sector sur de Las Palmas, Atacame, Tonsupa, Same, Casablanca Hoy en día Esmeraldas está recibiendo turistas está recibiendo turistas no solamente de Quito, no solamente de Cuenca, no solamente de Guaquín sino que de algunos países del extranjero países extranjeros en este sentido el fin de esta minga es para que todos dejemos linda dejemos bella nuestra ciudad y poder recibir a personas propias y extrañas miren, la presencia de turistas acá en la ciudad nos beneficia a todos el turista coge un taxi el turista se toma un jugo el turista se come un ceviche el turista se compra una pastilla el turista compra una pantaloneta el turista compra un bronceador el turista compra una zapatilla como usted puede ver se va dinamizando y cada persona los transportistas los que venden jugo los que venden comida los que venden refrescos los que venden sol los que venden aerosoles cada uno va recibiendo parte de esta economía que viene y se queda acá en nuestro cantón es por ello que yo creo que jóvenes niños adultos adultos mayores militares policías amas de casa reinas autoridades políticos dirigentes de izquierda derecha de centro periodistas funcionarios públicos funcionarios privados ese día limpiemos nuestra institución limpiemos nuestra radio nuestra prensa en armonía para que para que esmeralda luzca bella y radiante para que este carnaval sea una verdadera fiesta donde los extraños se sientan como en casa que no se sientan como en casa 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 CC por Antarctica Films Argentina